Continúa la búsqueda de tres delincuentes que están sembrando el terror en la localidad de Puente Aranda y quienes se movilizan en un vehículo de color rojo y armados. Aunque en un principio una información que circuló por redes sociales daba cuenta de la ubicación y captura del vehículo junto a los sujetos, esta información fue desmentida por la Policía Metropolitana y la Secretaría de Gobierno. Es un proceso que avanza, tenemos evidencias en videos, estamos recolectando testimonios entre las autoridades judiciales que están en esa tarea, pero confiamos en que esta acción conjunta permita desarticular esa estructura y llevar a la justicia a los responsables. El distrito a su vez ratificó la recompensa de hasta 40 millones de pesos por información que ayude a dar con el paradero de estos sujetos quienes andan robando sin que alguien les ponga freno. Por eso fue que ofrecimos una recompensa de hasta 20 millones de pesos. En la mañana de hoy, conjuntamente con el Ministro de Defensa y el Director de la Policía, esa recompensa se incrementó a 40 millones de pesos. Y es un instrumento que es muy eficaz y permite motivar la contribución ciudadana con información que nos permita esclarecer los hechos y sobre todo llevar a la justicia a los responsables. Asimismo, esperan ubicar a la víctima más reciente de estos sujetos para obtener su denuncia formal, una mujer la cual fue golpeada y arrastrada por el piso en el barrio Galán.